Como ya es costumbre, el gobierno federal y los gobernadores de oposición se pelearon. El gobernador de Guanajuato le tomó la palabra al presidente y en sus redes sociales preguntó si los ciudadanos quieren que la federación les dé recursos para que puedan surtir de medicamentos y otros elementos básicos a los ciudadanos. Independientemente de que la pregunta no podía estar más manipulada, lo que llama la atención es que la respuesta estaba llena de respuestas afirmativas de personas ligadas al gobierno y de otras que cuesta trabajo creer que sean personas reales. Si la mayoría de los que contestan este tipo de cuestiones no tienen una mirada parcial, ¿cómo es que pueden recoger un sondeo confiable? Este problema no es exclusivo del gobierno del estado. Todos los gobiernos alrededor del mundo tienen paleros y bots que contestan complacientemente cualquier publicación en redes sociales, asisten a eventos y publican fotos. En México los partidos le llaman a esto hacer política. Contra esta parcialidad antidemocrática, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Hoy salió a la luz, por ejemplo, un estudio del Observatorio Ciudadano de León que pone en duda la letanía panista de los últimos años, ya que pone en la balanza el hecho de que, sí, en Guanajuato se crean empleos, contra si eso tiene un impacto real en tu calidad de vida. Aquí te dejamos la nota, pero te adelanto la conclusión. Hay trabajo en Guanajuato, pero no hay desarrollo. Hay industria, pero los pobres siguen siendo pobres. 60% de los leoneses no ven una mejora en su calidad de vida. Esta es información que nunca verás en medios oficiales, jamás lo verás en las redes sociales de los gobernantes y menos de sus partidos. A reserva de contrastar la información del Observatorio Ciudadano, porque a nadie le puedes creer todo, es una buena nota para que tú puedas tener mejor y más información a tu disposición, porque aunque parezca que el gobernador escucha a los ciudadanos, en realidad solo escucha a sus allegados. Soy Marcos Vaquero Rull, sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.